Música Continuamos con más charlas de café, la previa de las vacaciones de invierno estamos haciendo un recorrido por las diferentes propuestas que tiene la ciudad para ofrecer y en este caso llegamos hasta la biblioteca Kakuri que como siempre tiene una amplia grilla de actividades aquí nos recibe una vez más Karina Pekker, gracias ya es un clásico, otra de las fechas clásicas de nuestra visita, ¿verdad? Exactamente, todos los años tenemos varias fechas en agenda así que sabemos que nos vamos a ver Bueno, se preparan un año más con un montón de propuestas como siempre hay ya gente esperando a la agenda de la biblioteca Kakuri por un lado los socios que tienen ya aquí también un beneficio además una fecha de inscripción especial, pero son propuestas y vale remarcarlo abiertas a toda la comunidad Exactamente, nosotros al pertenecer al sindicato de empleados de comercio todas estas propuestas, económicamente hablando, son sostenidas por el gremio entonces les damos la prioridad en esta primera semana a los que son afiliados al sindicato para que puedan inscribir a sus hijos en las distintas propuestas son propuestas abiertas a todo público, como vos decís, las edades van variando en función de cada actividad y bueno, creo que un año más hemos logrado la variedad para que los chicos puedan disfrutar desde cocina, jardinería, pasando por narración, un popurri Bien, para todos los gustos Exactamente Bien, es un momento horario también en lo que pueden curiosear, ¿no? por sus distintos gustos, distintas actividades e inclusive después a partir de alguna actividad de vacación de invierno sumarse a algún taller, ¿no? Exacto Las vacaciones de invierno para nosotros es una de las actividades, claro, una de las actividades que invitan a visitar la biblioteca Muchos vienen y recorren la biblioteca por primera vez Muchos se asocian y otro tanto ya son socios y usuarios de la institución Así que para nosotros es una alegría recibirlos Generalmente estamos entre 25 o 30 personas por grupo Entonces, bueno, es un número importante que transcurre en apenas dos horas del taller Pero bueno, mientras los chicos están en el taller suelen estar acompañados por los papás o los abuelos que se quedan en la biblioteca Entonces, bueno, hacemos toda una movida diferente Bien, se copa la biblioteca Sí, seguro Y bueno, para nosotros darle la apertura a toda la comunidad es muy importante porque la nuestra es una biblioteca pública y entonces, bueno, toda la comunidad, todos los que deseen participar siempre y cuando el cupo lo permita, van a poder hacerlo Bien, bueno, ¿querés que contemos un poquito alguna de las propuestas? Dale, bueno, vamos a comenzar con la primer semana de vacaciones que comienza el 17 de julio La primera actividad se llama Caminando con Dinosaurios Es un taller lúdico que van a trabajar sobre el tema de paleontología Ahí, bueno, a los chicos se los va a invitar a traer si tienen un peluche, algún juguete algún libro sobre dinosaurios y va a ser una cuestión relacionada con el juego para tratar un tema que a los chicos les fascina todo lo que es dinosaurios, prehistoria, todo eso Y además, ¿viste que hay como tendencias con los animales? Los dinosaurios se han vuelto a poner en lo que tiene que ver con merchandising y demás entonces están todos copadísimos con los dinosaurios Sí, 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 totalmente La semana pasada recibimos una visita escolar y bueno, los nenes primer grado jardín y estaban buscando libros de dinosaurios así que bueno, trabajaron un montón Así que bueno, esta propuesta de vacaciones comienza el lunes y tiene una segunda parte el último viernes de la segunda semana de vacaciones Es un taller separado en dos etapas Después el día martes, cocina para los más chiquitos que van a hacer el turrón de avena Ese también es otro clásico, lo que es cocina Es uno de los más buscados, sí, totalmente El día miércoles se presenta el grupo de narración Las chicas al sol como la cigarra que todos conocemos Ellas van a hacer un espectáculo de narración oral que se denomina El mago Dios También juntan, unen lo que es la narración lo que es el juego, alguna actividad plástica como para que los chicos también se lleven a casa algún souvenir, alguna cosita El día jueves vamos a tener un taller de jardinería Esto sí es la primera vez que lo presentamos con Ignacio Menna que él ha dado en otros espacios ha dado este tipo de encuentros ha participado y cerramos el día viernes con Zumba que es otro de los clásicos así, bien arriba Ahí se quieren sumar los padres, me parece Sí, pero los invitamos y por supuesto no hay ningún problema Aparte los nenes van a venir caracterizados como cuando mamá y papá eran chiquitos Así que, bueno, ahí está la creatividad de cada familia que puedan A desarmar los placares Exacto El peinado, algún accesorio no es para complicarse tampoco Bueno, eso sería la primera semana Después ya pasando a la segunda semana el lunes tenemos un taller de estampado que van a crear con sellos también es una propuesta novedosa para nosotros es la primera vez que lo presentamos El día martes, otro taller de cocina ya ahí para el grupo de los más grandes entre 9 y 12 años que van a ser galletitas de avena Día miércoles, la banda musical que es un taller de música a cargo de Ezequiel que también es un profe que hace años que está viniendo y participando dentro de estas actividades El día jueves se va a realizar un taller de reciclado todas con cosas que tenemos en casa los chicos van a elaborar y construir una trapa sol y el viernes cerraríamos la actividad de dinosaurios con la última entrega Bien, perfecto Bueno, muy variada la propuesta Sí, sí, la verdad que sí y las edades por ahí a nosotros nos piden para los más chiquititos 2, 3 años son muy chiquitos los que son actividades prácticas necesitan cierta movilidad entonces facilidad en trabajar con las manos entonces por eso es que pero ya a partir de 4 años, 5 hay algunas propuestas y por ejemplo lo que es narración pueden venir tranquilamente con la familia a empezar a disfrutar desde chiquititos en lo que es la literatura Sí, bueno ahí están los padres también poniéndose la edades para traerlos y de al poco incorporarlos ¿no? a este mundo porque luego también son chiquitos hasta para dejarlos Sí, 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 tal cual y en algunas actividades casi que es mejor que los chicos estén solos porque por ahí se distraen con el papá o con la mamá Sí, 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 claro, tal cual entonces a los papás los invitamos a la biblioteca se quedan leyendo, vamos a prepararles algún cafecito para que estén tranquilos y cerca de sus hijos por si los necesitan Bueno, van a ser dos semanas muy concurridas y también pueden aprovechar para visitar la muestra que van a tener disponibles este mes, ¿no es cierto? Exactamente, ayer abrió la muestra de Olivia Manfredi de Girolamo ella, bueno, muchos la conocen, es una joven artista tresarrollense que trabaja toda lo que es la técnica del collage justamente su muestra se llama Esto podría ser un collage nos sorprendió porque realmente al detalle son unos trabajos muy lindos, originales y bueno, lo que hicimos hacer ahora es justamente en el mes de julio para enmarcarlo con la actividad de vacaciones de invierno para invitar a los nenes y a las familias que vengan a las actividades que también puedan visitar la muestra Igualmente invitamos a toda la comunidad de 8 a 18 estamos en Hipólito y Turgoy en 143 por si alguien no nos ubica todavía así para que puedan recorrer y conocer también este trabajo de Olivia La verdad que este nuevo espacio de arte que han incorporado es sumamente valioso no solamente porque tiene una oportunidad para todos los artistas locales que son tantos y que puedan también llegar a otro público sino porque les ha quedado hermoso esa pared la verdad que luce muy bien todos los trabajos Sí, y además cuando cambiamos una muestra por otra hasta nosotros extrañamos ver como si queda desnuda algo le falta y bueno, ya tenemos para agosto y para septiembre dos muestras diferentes así que si me permitís también invito a aquellos artistas, fotógrafos, acuarelistas lo que esté relacionado con lo que es arte que se acerquen para solicitar la fecha para poder reservar el lugar es un espacio gratuito las obras quedan en custodia nuestra así que mientras la biblioteca está abierta y habilitada la gente puede transitar y recorrerla bueno, vamos a ver si te parece un teléfono de contacto y horarios de atención para que quienes estén interesados se puedan comunicar y asegurarse el cupo sobre todo exactamente, eso está bueno recordar que es todo cupo limitado pueden mandarnos un mensaje a través del whatsapp de la biblioteca 2983-6969-6946 o personalmente se acercan de lunes a viernes estamos acá o Diana o yo para poder reservar el lugar y a partir del lunes próximo el resto de la comunidad que quiera sumarse van a encontrar también algún lugarcito bueno, muchísimas gracias nos estaremos viendo por estos días seguramente por supuesto que sí, gracias bueno, ahí entonces un montón de propuestas realmente tiene la biblioteca Kakuri para todos ustedes así que esperamos que las puedan aprovechar y también que se acerquen a recorrer la muestra y por qué no, a leer un rato tenemos que hacer un anuncio porque nuestro querido amigo Marcelo Menzi de Decor Casa Cortinas nos avisa por Cucaracha que va a aprovechar las vacaciones de invierno para hacer algunos arreglos en su local así que del 15 al 31 de julio Decor Casa Cortinas estará cerrado por remodelación pero Marcelo seguirá trabajando vía redes, vía whatsapp y también haciendo visitas a domicilios así que si vos estás pensando en arreglar tus cortinas si estás construyendo, si querés pedir presupuesto bueno, aquí a continuación en pantalla te estoy dejando su contacto de whatsapp para que lo puedas contactar vamos a unos consejos comerciales y regresamos con más charlas de café